El club de mi vida Estoy totalmente confiado Que lo vi vendido de nuestro año Se confían los jugadores Y los jugadores saben Que en la echada Siempre lo vamos a estar alentando Aguante, güey ¿Qué sentís por los clubes? ¿Qué sentís por los clubes? ¿Qué sentís por los clubes? Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Se me pone la piel de gallina, hermano, el club De amor incondicional Sin contratos Sin cláusulas raras La vuelta al ritual de la prega Con amigos, en familia No era sacar la sagrada del cajón Y enfilar lleno de ilusión a la cancha Ese viaje que parece igual a todos Pero no lo es Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Otra vez juntos Siempre juntos Tomo y bailarás Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Todo el club, esto En familia, en pasión En mi vida entera Y espero que este año nos vaya bien A lo mejor les pido por favor Que sientan lo que sentimos los hinchas Que dejamos trabajo, familia Dejamos todo por venir a la cancha Y espero por favor Que pesan todo lo que tengan Para dejar el centro Y pesanles con todo Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Oh, 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 oh Ver la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un frenesí Rebotando por doquier de la villa que habla quien Soy Jacobo Flash, el saltarín Hay un popo criminal, un relámpago virtual Hay hiena, corriendo por ahí Hay mujeres que no son, pilar, pifian su poción Yo recién he llegado, yo te acarí Rebotin, rebotan, de la vera, verala De la pista, la cabina, todo bicho tiene su mano Tengo los dedos super sensitivos Leímos los ojos de Daíl Y en esta lanza se re sin corona Y en esta lanza que no tiene fin Yo voy saltando sin par Voy a quedar, voy a quedar como A.D. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró Que esta mina no me quiere dejar Yo no entiendo que hay en mí, yo no sé qué pasa aquí Solamente déjenme mirar Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora A veces veo al bisabuelo con los regos en la cocina Yo soy doctora y no duermo ni una hora Yo soy doctora y no duermo ni una hora Arranco el tiempo de los palitos de la cocina Y todo el mundo salvió Y yo No voy saltando polteres Porque en esa crua me pierdan pa Jesús Y yo me dejando los pan Y yo soy ma' No voy a estar con la cocina Y todo el mundo salando polteres Como en esa crua me pierdan pa Jesús Y yo me dejando los pan Y yo soy ma' La verdad lo tengo en ti Y en esta lanza sube y sin color Nadie me trae tanto que va a ir con un cabillo, sacando su mano, voy a operar, voy a robar como a él. Mi corazón, me voy a dar el viejo show. Mi corazón, me voy a dar el viejo show. Mi corazón, me voy a dar el viejo examples. Mi corazón, me voy a dar el viejo show. Bahía yo, bahía yo, bahía yo.